Para hacer la presentación, sello para combate práctico con el Sifu Jorge Quiñones que está visitando Miami como pueden ver y mi maestro Rey, él fue el que me enseñó el Kofu, el que decía que no existía, míralo aquí que no lo he enseñado A ver, sí, no es un monograma de computación Entonces, el Sifu estaba, mi Sifu le hace una pregunta a Sifu Jorge sobre el Huichón, cuál fue la pregunta y cuál es su respuesta Bueno, yo preguntaba, yo preguntaba, qué diferencia había entre un Huichón tradicional y un Huichón más moderno O más comercial, puede ser así Sí, sí, ¿dónde se creó? ¿Cuál es el origen? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay un solo Huichón? Porque no hablamos de uno solo A ver, una pregunta, que he oído comentarios, he oído versiones, pero no de una versión que viniese de una persona que viniera de un linaje real, directo del origen del Huichón No, pero el Sifu Jorge no ha ido a China nunca, él lo aprendió por revistas Es un poco cercano, obviamente Bueno, un poquito de lo que quería comentarle, que no se habla muchas veces Es que, primero, el Huichón tradicional nunca fue una sola cosa Se creó en un momento de revolución Donde los guerreros estaban tratando de liberar China de los manchúes Estaban en movimiento y hubo una fusión de distintos conocimientos y así nace el Huichón Ciertamente todos conocemos la historia de la monja Gumú y todo eso, no voy a entrar en esas Estoy hablando del movimiento del Junco Rojo, que es hasta donde se puede rastrear el origen del Huichón Entonces, ciertamente no se crea en Hong Kong, sino en Foshang Claro Entonces, en Foshang hay varias familias que tienen varios estilos y esos son tradicionales Hablábamos que era mejor, si el tradicional o el moderno Claro, esa es la pregunta Esa es la pregunta original, ¿y por qué? Entonces, yo acá voy a poner otra palabra, que es contemporáneo, más que moderno El Huichón contemporáneo viene del maestro Yip Man Y el maestro Yip Man hizo algunas cosas interesantes Que fue la primera, fusionar algunos estilos antiguos y lograr hacer que funcionaran ¿Sí? Ok Distintas visiones, podemos hablar que él incorporó distintas visiones del mismo estilo Pero, aparte, intercambió con practicantes de otras familias Y lo unió Y lo logró unificar Fusionar Sí, fusionar Pero era todo Huichón, ¿no? Pero funcionó el Huichón Y hoy nuevamente hizo que eso funcionara Y eso es lo difícil Hoy por hoy la gente quiere cambiar cosas Y no las entiende Entonces no funcionan Es como armar un auto con piezas de distintos coches De diferentes fabricantes Exacto De Ford, de Peugeot, de Mercedes Posiblemente los engranajes no calcen bien Pero él logró tomar las piezas que sí calzaban Y ahí me parece que está lo maravilloso que él hizo Él nunca se hizo llamar maestro Maestro lo llamaron los antiguos maestros ¿Por qué? Porque perdían con él el combate Entonces tuvieron que elevarlo al nivel de maestro Claro De hecho nunca se dejó decir por sus estudiantes Shifu Le decían tío ¿Sí? O tío mayor Más viejito le decían abuelo Pero nunca Shifu Claro Entonces De ahí nace el Wing Chun contemporáneo Del maestro Yip Man Que ahí podemos rozarlo con lo moderno Entonces él ahí enseña en Fochang Que es donde está el Wing Chun original Porque es el origen del Wing Chun No digo original por ninguna otra cosa Sino porque ahí se originó Explico esto porque después Hay muchos males entendidos con mis palabras Y a veces me gusta dejar claro Para evitar inconvenientes Posteriormente el maestro viaja a Hong Kong Hace una simplificación para masificar el estilo Y de ahí sale todo lo que las personas conocen hoy por hoy El Wing Chun de Hong Kong Quizás es ahí Esta es una opinión un poco mía Los suscriptores saben que eso es un poquito más Por decirlo así Controversial Ahí es donde quizás viene ese Wing Chun masivo Que se ve perdiendo contra un muchacho que lleva dos meses en karate No estoy diciendo que todos los estilos sean así Pero muchas veces de esas ramas puede ser que venga eso No más del Wing Chun tradicional Exacto Siempre que tenés un producto Aunque el producto que vos tenés sea bueno Si vos lo querés masificar y comenzás a expandirte Y todos queremos expandirnos Pero lo haces de manera brutal Arredes calidad Es como un café Que le echas agua y agua y agua para tener más volumen Pero siempre que Porque un maestro no puede expandirse tanto Y controlar cientos de escuelas En todas partes del mundo Una pregunta para cerrar Porque no quiero que el video se haga tan largo ¿Cuál es la mayor diferencia que usted ve Técnicamente, físicamente Del Wing Chun de Fochán Al Wing Chun más comercial Que se ve regularmente? Técnicamente son muchas Casi el 40% del estilo es diferente El método de entrenamiento es diferente Y bueno Siempre vamos a hablar de lo mismo La práctica del sparring Trabajo con bolsa pesada Con focos Con saco de pared Pero sobre todo La comprensión del estilo Es lo principal Usted me ponía un ejemplo Pero no, no voy a enseñarlo No va a ponerlo No voy a enseñarlo Pero sí Tenemos diferencias técnicas Que no son comprendidas Por muchas escuelas de Wing Chun Creen que hacemos las cosas incorrectas Sabes que me pasó con una técnica de él Con mis fanáticos confundidos Nosotros hacemos un movimiento Para el backfist Que casi todo el mundo lo hace así Pero ese movimiento Nosotros le sacamos un extra de poder Manipulando la muñeca Y viene de un ejercicio Que Rey me enseñó Que digamos que Tienes la mano aquí Y la sierra Y ganas como que distancia Entonces Pero si tú haces lo mismo Con un backfist Para ponerte un ejemplo Ganas más potencia Y una vez En uno de los videos Que me criticaron a mí personalmente Lo que me criticaban Era eso personalmente Me estuve riendo por días Porque me dije Son cosas que no entienden Ellos lo ven como que La técnica está digamos Chapucera Como que lo veo Que la técnica quizás Puede estar media desprolija Pero lo que estamos buscando Es un poder En cada articulación Bueno, claro Todo el poder nace En las artes internas De la coordinación De los muelles articulares Y a esto se le llama Muelle corto Pueden mover la muñeca De esta forma De esta forma O de esta forma No hay una forma Por ejemplo Generalmente En Gunchung Se golpea de esta manera Usando el muelle corto Hacia arriba Pero en Foshan Aparte Tenemos muelle corto Hacia abajo Y utilizamos el Fonan Y también Existe este muelle Y existe esta forma De mover el muelle No golpeamos así Aquí hay un muelle Y si vas a cerrar Aquí hay un muelle Entonces Todo se basa De cuando En las formas Se trabaja de esta manera Y de esta manera O de esta manera Que las personas No entienden Que está haciendo Lo que está buscando Es quizás El cual la mueve El movimiento De aquí a aquí Es rígido Y el movimiento Parte del corno Parte Ellos Ellos como que no usan eso Ellos no Ellos acá 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 No lo llevan Ellos llevan Y acá Es tal cual Entonces están perdiendo Pero Pero en las formas En la tercera forma Nosotros en Foshan Este tipo de movimientos Los tenemos Desde la primera La segunda Y la tercera La segunda Y la tercera Conocen eso Entonces la muñeca La mantienen rígida Cómo rígida Sí Pero ciertamente Y ahí sale Bueno Voy a dejar el video ahí Que tenemos que irnos Muchas gracias Sifu Muchas gracias Es fantasma Es fantasma Es muy bueno para mí Poder visitarte Por segunda vez En este año Poder charlar Desayunar Siempre compartiendo Muchas gracias Espero que la próxima vez Sea yo que te visite Así conozco Tu maravilloso país Ok Gracias Sifu Bye